¡Muchas caras! ¡Muchas caras! En marcha de protesta llegaron los pobladores de Cusha, pertenecientes al distrito de Shuiplu y en la provincia de Yungay, no a participar de la audiencia pública, sino a reclamarle al alcalde que cumpla con su palabra de ejecutar un proyecto aletargado hace ya más de un año, como es el servicio de riego tecnificado para este sector dedicado netamente a la agricultura, que fue ofrecimiento de campaña y hasta el momento no se ejecuta. Acá nosotros estamos reclamando sobre la obra ejecutada por los años abandonados que está el periodista. Hemos venido a presentar documentos y con el actual alcalde saliente que fue la señorita Rita, entonces ella nos dio la obra, pero supuestamente este alcalde presente hubiera recepcionado las obras que está por culminar, entonces mal ejecutado, no solo acá en esta obra de Cusha, sino que en varias obras está, esa empresa ha abandonado las obras, y para qué tenemos la autoridad de la municipalidad. Indicaron que pese a tener ya la documentación para su aprobación, el gerente municipal, al igual que el alcalde de Shuiplu, se muestran esquivos e indiferentes. ¿Cuántas veces? Hasta ahorita nunca nos da solución, al final que nos han dicho que no hay solución. ¿Qué tipo de autoridad tenemos, señor? ¿Y él le hizo con la solución, el alcalde? El mismo gerente. El mismo gerente. Gerente. Entonces, ¿qué tipo de autoridad tenemos en el pueblo? A por él está mi pueblo en la calle. Todos son de... Todos son de... ¡Los alcalde incapaz, dice! Alcalde incapaz. ¡Los mamás nos pagan mintiendo, diciendo sí mañana pasado, señor! ¡Hasta ahorita no hay solución! ¡Los alcalde! ¡Los alcalde! ¡Los alcalde! ¡Los alcalde! ¡Los alcalde! ¡Gracias!